Diosa es María, eres reina del cielo y madre va a ser del divino verbo. Eres tu José, tu hija es María, entre peregrinos no los conocía. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de felicidad. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de Dios. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de Dios. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de Dios. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de Dios. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de Dios. Dios pague, señores, su gran caridad y los pon en el cielo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.